¿Y con este? ¡Ay, ay! ¡Perfecto! Descuento con aumento Rotary Claus. Lleva tus cristales con un 50% de descuento. Con el servicio calidad Rotary Claus. A 24 horas de la preventa de entradas para el show de Britney Spears, nosotros le mostramos parte de los detalles técnicos que veremos el próximo 22 de noviembre en el Estadio Nacional. Le podemos adelantar que la princesa del pop se cambia de vestuario al menos nueve veces y que su escenario es de dimensiones impactantes, según dicen Carolina Cárcamo con todos los detalles. Es uno de los tours que provocan ansiedad, expectación y probablemente en sus fanáticos el delirio. Es que Britney Spears volvió a lo grande a los escenarios con una apuesta en escena millonaria. A 24 horas de la preventa de las entradas en Chile, nosotros le mostramos los detalles técnicos, su performance y también su visión del show. Hay muchas sorpresas en el show. Tú definitivamente verás un espectáculo, uno de los más impactantes que he hecho. Por eso estoy tan emocionada. Es el tour fan portado que incluye una pantalla gigante, efectos de iluminación, pirotecnia. En más de cinco actos, Britney se viste de policía, diosa romana, ninja y estilo retro. Se sube a un columpio, baila el caño y hasta monta una especie de mini Cooper rosado. Los trajes son bastante diferentes e impactantes. Creo que tienen mi esencia como nunca. Creo que este show es solo más mío que cualquier show que he hecho. Una apuesta que nos la mostrará como showgirl, en que mínimo cantará 20 canciones en un escenario en el que incluso desembarcará en naves egipcias. Es la maduración de un artista que con solo 11 años en un programa de talento se subía a los escenarios. Luego en 1998 vendría este hit. Vestida de colegiala con 17 años, la canción escrita por el sueco Max Martin se convirtió en un éxito número uno en más de 40 países. Hoy con 13 años de trayectoria dejando atrás los escándalos y con su séptima producción bajo el brazo que lleva el mismo nombre de su gira, la princesa del pop recuperó su posición en la industria y en los escenarios. En noviembre los chilenos se dejarán seducir por esta nueva Britney, una que dice ahora ser una mujer fatal. Bueno y de esta forma despedimos ya esta edición de 24 horas al día. Muchas gracias por habernos acompañado y que disfrute de esta tarde. Chao.